¿Cuáles son las claves para que tu cliente no se vaya con otro? Durante los próximos aproximadamente 30 minutos os voy a contar estas claves que todos queremos que nuestros clientes se queden con nosotros, sobre todo en esto que llamamos el turismo 3.0. Una espincelada sobre mí. Yo me llamo Mariam Grigorians, perdonad no me he presentado, y llevo en la industria turística desde hace más de 15 años. Los últimos 8 exclusivamente en el sector online. Pasado durante estos años por varias empresas, offerum.com, toursodrain.com, y actualmente colaboro con una empresa relativamente joven, se llama WSA, y soy la desarrolladora de negocios de este blog de viajes especializado en Estados Unidos, y que ofrece servicios turísticos. Bueno, ahora que me conocéis un poquito más, pasamos al tema que realmente nos atañe, que son las claves para que tu cliente no se vaya con otro. Lo primero de lo que vamos a hablar es de lo que es el turismo 3.0 y el turista 3.0. Bueno, tenemos que entender esto para entender el resto del webinar. ¿Qué es y qué lo caracteriza? Bueno, lo primero es conocer al turista 3.0, porque la evolución del turista es lo que ha hecho que el turismo vaya sacando nuevas versiones. Entonces, dentro del perfil del viajero actual, tiene mucho peso la llamada generación millennial. Para que os hagáis una idea, que supongo que ya la tenéis así redondeando, son todos aquellos viajeros que tienen más o menos entre 25 y 40 años. Realmente sería entre 24 y 38, pero redondeando 25 y 40. Entonces, por lo que os podéis imaginar, este perfil, esta generación tiene mucho peso. ¿Qué define al turista 3.0? Pues que ha nacido en una era digital y aquellos que han nacido un poquito antes han crecido en una era digital totalmente. Por tanto, están acostumbrados a tener el smartphone constantemente activo para hacer consultas, para buscar información, para interactuar con otras personas. Están acostumbrados a las aplicaciones móviles a usarlas para satisfacer las necesidades que les surjan, tanto hablando de turismo en el proceso de búsqueda, como cuando ya están viajando para reservar servicios, para interactuar. Las aplicaciones móviles son claves. Es un turista que busca la experimentación, es decir, quiere vivir experiencias en destino. Lo que quiere es, no es simplemente visitar, ver monumentos y conocer las ciudades, sino que quiere vivir recuerdos intensos, quiere vivir experiencias diferentes, únicas. Y tiene nuevas preferencias o más bien nuevas prioridades en sus preferencias. Es decir, está dispuesto a gastar poco en servicios básicos, por ejemplo, busca vuelos baratos, hoteles baratos pero correctos, porque como nos dice el punto siguiente, son exigentes. No busca un hotel barato cualquiera, sucio, en mal estado. No, busca la calidad barato correcto, esto es lo que son los servicios básicos. Pero después está dispuesto a pagar precios caros para actividades y para servicios que le dan esas vivencias, esa experiencia que comentaba antes, para generar, crear estos recuerdos intensos de sus viajes. Es capaz de pagar una cena muy cara, si es algo que realmente le va a hacer vivir una experiencia, actividades de aventura, de precios costosos. Por tanto, ha reorganizado sus prioridades en cuanto a gasto. Pero también es un cliente exigente, cuando reserva algo y tiene unas expectativas, quiere que se cumpla. Aquello por lo que paga, quiere que tenga la calidad que ha escogido por la que ha pagado. Y además, es un turista prosumer. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solo consume información en internet y en las redes sociales, sino que además la aporta. El turista, sobre todo después de haber realizado un viaje, el turista 3.0 comparte sus experiencias, valora los servicios, hace comentarios, es generador de información, aparte de ser consumidor de información y de contenido. Por tanto, este perfil del turista 3.0 genera el turismo. 3.0, pues que está muy íntimamente ligado. Es un turismo experiencial que ofrezca estas experiencias que busca el turista. Low cost, con pequeños lujos, lo que hemos comentado anteriormente. Los servicios, muchos servicios son reservados a través de aplicaciones móviles. Por tanto, es muy importante que las empresas estén presentes y ofrezcan esa posibilidad al turista. Y es un turismo colaborativo. Es un turismo colaborativo en muchos sentidos. Tanto en el de viajar y reservar a través de plataformas colaborativas. No tienen reparo en compartir, hacer intercambio de casas, de alojamiento. Y aquellos que el intercambio a lo mejor no les gusta tanto, el hecho de reservar alquiler vacacional, irse a casa de alguien, no tienen absolutamente ningún tipo de reparo y usar esas plataformas colaborativas para reservar el alojamiento. Pero no solo el alojamiento, sino también el transporte si hace falta. Incluso hay webs que ofrecen experiencias colaborativas de estar en tal destino. Bueno, pues ven a mi casa y que yo te preparo una comida típica de esta ciudad o de este país. Y a la gente le gusta porque busca eso. Es parte de esas experiencias que buscan, de conocer más a fondo el país al que viajan, de conocer a personas nuevas, de interactuar. Es una nueva forma de viajar. Pero además también es colaborativo, por lo que comentaba antes. Porque antes y después del viaje, el turista 3.0 comparte. Consume información aportada por otros viajeros como él, pero también comparte su información, su contenido, sus fotografías a través de redes sociales, a través de plataformas como TripAdvisor, por ejemplo, una de las más, las que tiene más peso en turismo, sus opiniones, sus fotografías, su valoración. Es un turismo colaborativo. Dicho esto, vamos a pasar a lo que atañe a este webinar, que es cómo fidelizar al cliente digital. Porque es un cliente que no siempre repite con la misma empresa. Nuestro primer objetivo, lógicamente, va a ser conseguir a ese cliente. Que el cliente haga su primera reserva antes de pensar en qué repita. En ese proceso en el que el cliente busca, se informa, compara antes de reservar, es toda una cadena de sucesos en los que a una empresa se le generan muchas oportunidades para ganarse a ese cliente, pero también hay riesgos. Porque si la empresa no es capaz de cumplir con las expectativas del cliente, corre el riesgo de fracasar y de perder esa reserva. Pero vamos a ponernos en el caso de que el primer objetivo se ha conseguido. El cliente ha hecho una primera reserva en nuestra web. Y ahora mismo lo que nos preocupa es nuestro segundo objetivo, que es conseguir que ese cliente vuelva a reservar con nosotros en el futuro. El turista actual es un turista que sabe buscar información, que sabe comparar destinos, precios, empresas, agencias, que sabe trucos y comparte información para conseguir los precios más baratos, el mejor servicio. Y hay un mercado de competencia muy grande y además agresivo que se quiere llevar el trozo más grande del pastel. Por tanto, conseguir que el cliente que ya ha reservado con nosotros vuelva a hacerlo no es fácil. Hay que poner en marcha ciertas estrategias para no perder a ese cliente. ¿Cómo vamos a conseguirlo? Bueno, está claro que lo primero que tenemos que hacer para que el cliente repita con nosotros es asegurarnos de que en su primera reserva haya tenido una buena experiencia antes, durante y después de la reserva. Antes, por si ha necesitado de ayuda para informarse, se le hemos proporcionado, nuestra web es cómoda, es usable, durante, porque el viaje ha cumplido con sus expectativas, y después de la reserva, si ha tenido cualquier tipo de incidente, si necesita cualquier cosa, cualquier servicio de atención al cliente, que nuestra empresa se lo haya proporcionado. También tenemos que asegurarnos de que el viaje cumpla con sus expectativas, de que el valor de los servicios corresponda con el precio que ha pagado por ellos. Es importante que el cliente, tras finalizar su viaje o su reserva de cualquier servicio, no se sienta decepcionado ni timado. Y es muy importante que se le haya ofrecido un buen servicio cuando lo haya necesitado en el momento que haya sido. Si cumplimos con estos puntos, es muy probable que cuando el cliente necesite un nuevo viaje, vuelva a consultar nuestra página web. Es lo más probable. Perdonar un segundo o una interrupción, porque no os he preguntado si estáis viendo correctamente pasar las diapositivas. ¿Me podréis, por favor, confirmar alguno? Que todo va en orden, que las deis pasar y que lo veis correctamente y bien. Vale, genial. Pues continúo. Muchas gracias. Vale. Como os decía, si hemos cumplido los puntos anteriores que os he comentado, seguramente el cliente, cuando necesite hacer una nueva reserva, se acuerde de nosotros, porque su experiencia ha sido buena, y vuelva a nuestra web. Y ya en ese momento nos tendremos que asegurar de darle un buen precio, un producto atractivo, incentivarlo para que haga su reserva, darle una atención personalizada, rápida, eficiente. Pero podemos ser proactivos. No hace falta esperar a que el cliente venga, se acuerde de nosotros, si venga a nuestra web. Podemos atraer su atención antes incluso de que él piense en su siguiente reserva. O sea, podemos ser proactivos. Aquí el truco está en influir en que el cliente vuelva a nosotros de una forma casi inconsciente. Y aquí nos vamos a apoyar en lo que es la innovación y la tecnología para conseguir este fin. Necesitamos dominar las herramientas tecnológicas y las estrategias de marketing. Porque nuestra estrategia se va a basar en conocer los intereses y preferencias, los gustos de ese cliente, conocer su perfil, para mandar la información personalizada. Y aquí nos vamos a apoyar en el Big Data. El Big Data cada vez se aplica más en las empresas turísticas porque abre un gran abanico, da muchas oportunidades a las empresas, tanto a las e-commerce como a las e-tourism en todas las empresas digitales. Pero se le puede sacar muchísimo partido en lo que son las empresas digitales turísticas. Enseguida vamos a ver un ejemplo muy sencillo para que veáis lo básico del Big Data. Realmente en el Big Data se puede profundizar y hacer cosas muy complejas y muy interesantes. Pero hoy nos vamos a centrar en lo básico para que todos, sea cual sea vuestro nivel de Big Data, entendáis las posibilidades que brinda. Pero lo importante es que nos aseguremos de recopilar una información adecuada de nuestro cliente durante todo el proceso en el que navega por nuestra web y cuando ya ha hecho una reserva, lógicamente de una forma no invasiva y lógicamente de una forma totalmente legal y que el usuario haya dado su consentimiento al que recopilemos esta información suya. Pero es muy importante que la tengamos. Datos como su ubicación, como su nombre, como su sexo, su edad, el tipo de perfil que tiene, rango de edad, este tipo de datos nos van a ser muy útiles. Y ahora veréis por qué. Pasamos con el ejemplo, ¿vale? Imaginaros, ya somos una agencia de viajes y que el año pasado tuvimos un usuario, un cliente, Juan Ramón Rodríguez, que nos reservó el siguiente viaje. Viajó a Palma y Mallorca saliendo desde el aeropuerto de Madrid. Viajó en la segunda quincena de julio. Fueron una familia de dos adultos más un niño de cuatro años. Bueno, de la bienvenida a los que se acaban de conectar, que he visto por aquí mensajes. Vale. La reserva fue para una familia. Reservaron un apart-hotel con piscina y zona de juegos infantil, algo bastante lógico si viajas con niños. Y la reserva para viajar, la segunda quincena de julio la hicieron en el mes de abril. Vale. Para que pudiésemos hacerle esa primera reserva, le habíamos solicitado su nombre y apellido, de todos los pasajeros, el nombre completo, fichas de nacimiento, número de teléfono de contacto. Esto es algo casi, casi imprescindible y muy importante. El email, esto sí que es imprescindible para mantener con él una comunicación, para el envío de documentación. Y código postal. El código postal tiene mucho valor porque nos ayuda a situar a este usuario en una zona, en una área geográfica. Vale. Pues con esta información podemos hacer un perfil de Juan Ramón Rodríguez, y es que es una familia con un niño, como mínimo en este tiempo pueden haber tenido otro, que les gustan los apart-hoteles o en cualquier caso alojamientos preparados para familias. Les gustan los destinos de playa, ya que habían ido a Palma de Mallorca, habían viajado en el mes de julio, nos hacemos una idea de que probablemente ese sea el mes en el que les gusta viajar porque mucha gente repite las vacaciones en las mismas fechas o como mínimo el mismo mes. Y si este año no es así, al menos tenemos una ligera idea. Un presupuesto aproximado, que puede haber cambiado de un año para el otro, la cosa puede haber mejorado o empeorado, pero tenemos una idea de un presupuesto que está dispuesto a gastarse en un tipo de viaje determinado. Sabemos que suele reservar, o al menos el año pasado, reservó con una antelación aproximada de tres meses y que le va bien viajar desde el aeropuerto de Madrid. Aunque el código postal nos ayudará a saber si hay otros aeropuertos desde el que podría viajar y le podría quedar bien, en este caso en España. Pues con esta información, lo que vamos a hacer para aplicar así un poquito de Big Data muy sencillo es a finales de marzo le vamos a enviar una newsletter a este cliente. No esperamos a que él venga a nuestra web. Nosotros le enviamos una personalizada, tenemos su nombre y apellido, podemos dirigirnos a él como hola Juan Ramón Rodríguez. Este año reserva tus vacaciones con antelación y llévate un 5% de descuento. Es decir, lo estamos movilizando un poquito para que reserve ya y nos espere. Este ejemplo de email es un ejemplo muy sencillo. Realmente un email de este tipo debería ser más llamativo. En el sector turístico es muy importante, tiene mucho peso la fotografía. Tiene que ser una fotografía llamativa, de buena calidad y a poder ser de un tamaño considerable para que se vea bien y para que atraiga la atención. Entonces, le incluimos tres destinos, tampoco podemos poner mucha información porque si no agobiará, se perderá, no queremos saturarlo. Lo que queremos es que vea claramente tres destinos. Es un mail bastante escueto, pero destacamos la información más importante. Destacamos los destinos. Repetimos Mallorca, por si quedó muy satisfecho y quiere repetir. De hecho, sabremos si lo ha valorado bien o mal, si le ha gustado o no. Si no le ha gustado, no le pondremos Mallorca. Si le ha gustado, se lo volvemos a poner. Y le destacamos que es un apart-hotel, que los niños son gratis, si es así. Salidas en julio de Madrid, un precio atractivo desde y reservas antes del 30 de abril. Es aconsejable no hacerlo con antelación muy grande porque si, por ejemplo, yo lo hago, yo le envío este año en marzo, pero le digo que puede reservar hasta el 39 de mayo, pensará, bueno, me quedan dos meses todavía y ahí ya lo miraré. Hay tiempo y a lo mejor en ese tiempo se va con otro. Pues yo lo que voy a hacer es darle un tiempo suficiente, pero corto, un mes. Un mes, todos sabemos que pasa muy rápido, entonces esto sí que, si el descuento compensa, se dará un poquito de prisa para decidirse. Le ponemos un destino también de islas, Tenerife, también destacamos que es ideal para familias, salidas desde Madrid, Precio en habitación triple, un precio bien atractivo y nos arriesgamos un poquito más porque nuestro sistema ha valorado que este destino podría encajarle por sus preferencias, por su perfil y le ofrecemos un viaje a Sardeña, barco más aparte hotel, también es un viaje muy adecuado para familias, también niños gratis. En este caso la salida es desde Barcelona, desde el puerto de Barcelona, porque en Madrid no hay, pero como es un precio tan barato, 199 euros, seguramente le compense trasladarse hasta Barcelona para iniciar el viaje. ¿Qué es lo que queremos conseguir con esta newsletter? Lo que queremos es, lo primero, recordarle al cliente que nuestra empresa existe, aunque seguramente durante el resto del año también le habremos ido contactando puntualmente con promociones, pero ahora que sabemos que es el momento en el que él se va a empezar a plantear sus vacaciones de este año, le recordamos que nuestra empresa existe. Además, le recordamos que se acercan las vacaciones a finales de marzo, a lo mejor todavía liado con las cosas del día a día, no, todavía ni siquiera se acuerda de que las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Pues nosotros se lo recordamos. Además, atraemos su atención con un producto que se adapta a sus preferencias. Es un producto familiar, es de sol y playa, como lo que nos había reservado el año pasado, no le enviaremos una oferta romántica, no le enviaremos un hotel de lujo solo para adultos, sino que algo que se adapte a sus preferencias. Le damos ideas de destinos que nuestro sistema considera que le pueden encajar. Y además, pues eso, lo movilizamos un poquito para que se empiece a espabilar y reserve antes del 30 de abril para aprovecharse del descuento. Bueno, como veis, un poquito sobre Big Data hace magia. Bueno, magia es una forma de decir realmente y lamentablemente no hay nada que haga magia y nada tiene la clave del éxito, pero ayuda mucho el Big Data. Es muy importante para poder aprovechar el Big Data recopilar la información adecuada. Porque no toda la información es útil, pero como hemos visto, hay unos datos concretos que no son muy útiles en este caso. Hay que saber tratar estos datos, por eso es importante tener a expertos en Big Data y aprovecharlos a tiempo. Si hacemos lo mismo, lo hacemos tarde y habremos perdido al cliente, lo tenemos que hacer a tiempo, ni muy temprano, ni muy tarde. A tiempo. Bueno, aquí vamos a pasar al siguiente tema de este webinar al segundo factor. Realmente hay muchos factores que influyen en que un cliente que haya reservado con nosotros vuelva a reservar o no. Por un lado está lo que hemos comentado, está la estrategia que podemos seguir para volver a traerlo a nuestra web, pero todo esto no será efectivo si no tenemos en cuenta la experiencia previa que ha tenido el cliente con nosotros. Hay, en general, muchos factores que influyen en su decisión, pero estamos comentando los más importantes, de los más importantes. Entonces, aquí nos encontramos con lo que es el Customer Experience. Y el Customer Experience empieza antes de realizar una reserva. Es decir, un cliente busca y compara destinos y precios en diferentes webs. Entonces, en ese momento ya tenemos que estar a la altura. Ya tenemos que... asegurarnos de satisfacer de que esta experiencia de busco y comparo sea fácil y sea cómoda. Para eso nuestra web tiene que ser una web usable. Tenemos que cuidar la usabilidad. Tenemos que asegurarnos de ofrecer el producto que quiere, de tener un buen precio, pero también de que no se cuelgue, de que no le salgan errores, de que encuentre rápidamente los apartados que está buscando. Así que ya desde antes de hacer la reserva en el proceso de búsqueda, es importante cuidar la experiencia del cliente. Sobre todo para que acabe reservando en nuestra web para causarle una buena impresión. Pero... Y por eso tenemos que asegurarnos de tener las herramientas necesarias para garantizar esta experiencia del cliente previo. Customer Experience se forma a partir de todas las interacciones del cliente con la empresa. Como os decía, desde el inicio, la búsqueda de información, tomar la decisión. En ese momento es posible que el cliente, para acabar de tomar una decisión, nos contacte por teléfono, por email. Ahí está en nuestras manos que quede satisfecho con el servicio que le damos. Realizar la transacción. Es importante que en el momento en el que vaya a pagar, le transmitamos confianza porque al fin y al cabo está poniendo los datos de su tarjeta, está desprendiéndose de su dinero y dándonoslo a nosotros y tiene que estar seguro y tranquilo. Desde las estrategias de fidelización que os he comentado antes, como por ejemplo las newsletters, no tienen que ser muy agresivas ni muy invasivas, ni tienen que cansarlo, no tienen que quemarlo. Tenemos que cuidar estas estrategias de fidelización. Pero además también, aparte de una newsletter, podemos utilizar otras estrategias como darle puntos, descuentos para futuras reservas y vuelve el final, el proceso final de recomendación del producto y sobre todo también que haya quedado contento con el servicio. Como veis, todas estas interacciones con la empresa, con nuestra empresa, van a crear su customer experience. Hay un estudio de Gartner, es una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información. Este estudio dice que en el año 2020, de aquí muy poco, la experiencia del cliente, el customer experience, superará el precio y al producto como diferenciador clave de la marca. Como precio, es bastante razonable porque al final, aunque parezca que ahora mismo en el entorno en el que estamos, lo único que vale es el precio y que solo van a reservar si tienes el mejor precio, si tienes el más barato, el cliente cada vez es más exigente y sobre todo a medida que parece que la crisis está quedando atrás y se puede gastar un poco más, empieza a valorar otras cosas y desde luego quedar satisfecho con el servicio superará al precio del producto. ¿Y que sea más importante la experiencia que el producto en sí? Hombre, pues también porque puede ser que el producto o el servicio que nos había contratado por lo que sea no haya quedado satisfecho, pero el cliente puede entender que hay cosas que no dependen de nuestra empresa, le puede haber salido un incidente en destino, pero si entonces en ese momento nos contacta y nosotros somos capaces de darle una solución rápida y efectiva, sentirá, sabrá que con nosotros tendrá un apoyo, que siempre que lo necesite estaremos ahí y esa experiencia satisfactoria también puede superar al final al producto en sí como marca de la empresa. En fin, como vemos, las empresas tienen que crear, tienen que crear y cuidar una estrategia orientada al customer experience si no quieren fracasar en el entorno digital. Y estas estrategias, estas técnicas y estas tendencias que os he comentado es lo que damos, lo que enseñamos en nuestro posgrado en marketing y gestión turística 3.0. Espero que la información que os he aportado sea útil, que sepáis ver el valor que tiene detrás, que no son simplemente teorías, sino que esto se aplica a las empresas constantemente día a día y para que os hagáis una idea de temas que se tratan en este posgrado aparte de lo que os he comentado, se analiza el nuevo perfil del viajero, sus modelos de inspiración ni de compra y que es lo que lo motiva. Nuevas tendencias en destinos, hablamos de ecodestinos, de destinos inteligentes, hablamos de realidad virtual en turismo, nuevos modelos de negocio digitales que se han creado a través de las nuevas tecnologías y de internet, las tecnologías para el e-business, tener, disponer de las tecnologías adecuadas. Hoy en día es imprescindible para ser una empresa eficiente, para poder hacer más cosas en menos tiempo y con más calidad. Hablamos de estrategias de revenue management, el sector digital también ha abierto un abanico de oportunidades con diferentes tipos de empresas que se han creado para mejorar el revenue management de las empresas. Profundizamos en el big data, la usabilidad web y el user experience. Creación de modelos de negocio. Hablamos del Customer Journey Mapping que es todo este proceso del cliente mientras navega por nuestra web toda su experiencia con nuestra web. Inbound Marketing que es generación de contenidos, SEO y SEM, no podían faltar, analítica digital. Como veis es un programa que es muy completo y que engloba muchos aspectos, todos muy actuales y muy necesarios en una empresa digital y sobre todo centrándonos en una empresa digital turística. En fin, espero que os haya gustado la información que os he aportado. que os he aportado.